El Museo Nacional Thyssen Bordemisa presenta en sus salas el resultado de la restauración y estudio técnico de una de las obras más emblemáticas de su colección, Santa Catalina de Alejandría de Caravaggio. Tras su paso por el taller, el cuadro se expone en un montaje a cargo del área de restauración y todo el proceso podrá verse hasta el 26 de junio del próximo año. La muestra incluye imágenes radiográficas y de infrarrojos que ilustran los aspectos más interesantes del trabajo realizado, explican la metodología utilizada y ponen de manifiesto la excelente calidad de la obra. Consciente del interés que suscita este tipo de intervenciones, la Pinacoteca busca con esta instalación acercar al público los métodos de trabajo de los restauradores, imprescindibles para determinar los tratamientos adecuados en cada caso y fuente importante de información para la historia del arte. Con información de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.